El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en Línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 3 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en Línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. La temperatura a esta hora en Bogotá es de 16 grados centígrados. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y también de la Presidencia de la República. Tenemos muchas noticias para hoy. Aquí están nuestros titulares. Sean bienvenidos. El diálogo social en Colombia se fortalece con el acuerdo histórico entre el Gobierno y las organizaciones sindicales del Estado. Se logró definir el incremento salarial para 2021-2022, formalización laboral para la salud y nuevo régimen de carrera administrativa. Organizaciones sindicales destacaron el trabajo adelantado durante 40 días para lograr el acuerdo. Es con diálogo, propuestas y no con bloqueos como se construye el camino para las soluciones que requiere el país. El equipo olímpico nacional recibió homenaje en la Casa de Nariño. El presidente Iván Duque anuncia el compromiso de construir nuevos centros de alto rendimiento deportivo en Colombia. El jefe de Estado hizo un nuevo llamado a los colombianos para que se vacunen contra el COVID-19 y sean responsables con los protocolos de bioseguridad. La dinámica mundial del virus podría generar nuevas olas de contagios de las que Colombia no está extenida. Ecopetrol anunció la inversión de más de 255 mil millones de pesos en proyectos sociales y de desarrollo para 14 departamentos del país. De esta forma, el Grupo de Energía contribuye con la reactivación segura de Colombia. El gobierno hizo la entrega de redes hidrosanitarias en Mutat, Antioquia. Con estas obras, 130 reincorporados y sus familias mejorarán su calidad de vida. Casa de Nariño En Línea La noticia en Casa de Nariño En Línea 12 del día, 6 minutos en Colombia. La noticia más importante de gobierno gira en torno a este acuerdo histórico logrado entre el gobierno nacional y las organizaciones sindicales que va a beneficiar a más de un millón de trabajadores públicos en todo el país. Este acuerdo es muy importante porque establece un aumento salarial para más de 1.2 millones de servidores públicos, como decimos, del 2,61 retroactivo al 1 de enero de este año y el IPC causado en 2021 más 1.64 para 2022. Carlos Fernández. Muy buenas tardes, es Lobo Dandaliana, seguidores de Casa de Nariño En Línea. Este acuerdo es histórico porque se logra luego de muchas semanas de estudio, de días, de consenso, de trabajo, de discusión de los temas y también estableció una mesa que se va a encargar de crear y de estudiar mejor la reducción laboral de los servidores del Estado, de los servidores públicos. A esto se suma Carlos Fernando y Eslovan unas mesas técnicas para el pago de obligaciones de las empresas sociales del Estado y también la implementación de un nuevo régimen de carrera administrativa, es decir, se presentará e impulsará un proyecto de ley que brinde facultades transitorias al Ejecutivo para tal efecto. Y otro punto para destacar son las directrices que se van a implementar para las jornadas flexibles de los servidores públicos. Nos arranquemos con los anuncios, Carlos Ferrer. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, resaltó lo que mencionábamos hace algunos segundos, la disposición al diálogo, a la búsqueda del consenso para las soluciones que necesita el país y durante 40 días estuvieron sentados a la mesa las dos partes, Gobierno Nacional, las organizaciones sindicales del Estado para llegar a este consenso, a este acuerdo que es histórico. Hoy hemos culminado una negociación que conlleva a beneficiar a más de un millón doscientos mil servidores públicos, incluidas las Fuerzas Militares Policía Nacional. Esto significa lograr un acuerdo con todas las centrales obreras del país. Nos acompañan hoy aquí delegados de ellas, de igual manera nos acompañan los ministros, la señora ministra de Educación, el ministro de Salud, el señor viceministro de Justicia y de igual manera todo el equipo de trabajo del Ministerio de Trabajo. Nosotros, cerca de mil trescientos puntos se discutieron, cuarenta días de negociación, lograr un diálogo social y lograr muchas cosas para los trabajadores es muy importante, para el Gobierno Nacional así lo consideramos. Nos acompaña también el doctor Ítalo Cardona, delegado de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que nos acompañó en la firma de este acuerdo. Cada dos años se realizan estos acuerdos, pero dada todas las circunstancias que vive el país, este acuerdo es de trascendencia, de importancia para todos nosotros. Me voy a permitir realizar algunos de los acuerdos principales. Primero, el incremento salarial de todos los servidores públicos, acordados con todos ellos, para el año 2021, 2.61%. Para el año 2022, IPC más 1.64%. De otro lado, se crea una comisión para revisar toda la jornada laboral de los servidores públicos. El sector privado ya se redujo la jornada laboral, ahora toca hacerlo para los servidores públicos. Se crean mesas técnicas para algo que nosotros consideramos muy importante, para beneficio de todos los trabajadores de salud que les adeudan y que nos comprometemos a ponerlos al día. Ese es otro de los logros importantes. De igual manera, dada la circunstancia de la pandemia, se debe manejar el concepto de jornadas flexibles a todos los servidores públicos. De la mano del ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que se va a garantizar un trabajo digno y también equitativo para todo el personal de la salud de nuestro país, lo que incluye la formalización laboral de sus servicios para así poder avanzar con el desarrollo de sus funciones en medio de lo que ha significado esta pandemia por el COVID-19. Es el compromiso del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud de radicar un proyecto para la formalización laboral, un proyecto de ley para la formalización laboral de los trabajadores del sector salud, en el cual se incluya un régimen especial para los trabajadores de la salud. Segundo tema, también muy importante, el compromiso del Ministerio de Salud de trabajar en la dotación y apropiar recursos para la dotación de equipos y ambulancias en hospitales públicos del país para poder avanzar y mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la atención en servicios de salud en el cual los trabajadores de la salud son el elemento fundamental para tener con estas tecnologías, estos apoyos, poder avanzar en el desarrollo de las acciones de salud en el territorio. Y también se generaron unas mesas de trabajo muy relevantes, una mesa de trabajo permanente para tratar el tema de las deudas a los hospitales públicos que afectan finalmente a todos los trabajadores de la salud en el país, también una mesa para estudiar la posibilidad de centralizar con base en recursos del Sistema General de Participaciones los pagos a los trabajadores de la salud a nivel nacional y por último también una mesa también muy muy importante para lo que es la consolidación del trabajo digno a nivel de todas las entidades públicas y privadas del sector salud a nivel nacional. Y también hubo más anuncios del gobierno nacional en este acuerdo histórico entre el Ejecutivo precisamente y las centrales obreras, esto para beneficiar a más de un millón de trabajadores de los públicos, de trabajadores públicos del país. El viceministro de Justicia, Francisco José Chaus, destacó que las 200 peticiones Carlos Fernando que se hicieron precisamente de este sector de justicia ya se han adelantado la mayoría, muchas de ellas y sobre todo las que benefician precisamente a los guardias del INPEG. Con jornadas laborales no tan extensas porque las jornadas laborales de los guardianes hoy son extensas entonces se logró un consenso en cuanto a esa determinación de la jornada laboral. Veamos la declaración del viceministro de Justicia. Señor ministro, hemos logrado un acuerdo histórico en este sentido, 12 por 24 horas de descanso, es decir, por primera vez va a haber una jornada organizada con el Instituto Penitenciario y Carcelario para que den todas las garantías, todos los beneficios de un trabajo honrado, de un trabajo decente como lo quiere el señor presidente de la República, que queremos llegar con dignidad que todos los colombianos que han sido privados de la libertad cumplan sus condenas en condiciones adecuadas. Quiero además destacar que desde el Ministerio de Justicia bajo el liderazgo del señor ministro Wilson Ruiz atendimos las peticiones de órganos autónomos, de órganos de investigación como la Contraloría y la Procuraduría y hemos atendido sus peticiones para lograr mejores condiciones laborales. El gobierno del presidente Iván Duque le quiere demostrar a Colombia, al mundo, que en el diálogo, en el entendimiento civilizado, como usted lo ha demostrado en estos últimos meses, señor ministro, se logran los acuerdos, se logra el progreso social. Escuchemos a los trabajadores, a los representantes de las organizaciones sindicales que estuvieron con el gobierno revelando este acuerdo histórico alcanzado entre el gobierno, insistimos, y estas mismas organizaciones sindicales. Nancy Wilches está como representante de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, y aseguró que el diálogo social abre caminos, destacando el trabajo hecho entre la bancada sindical y el gobierno nacional, con consensos y no con bloqueos. Destacar el trabajo hecho por todos nuestros compañeros de la bancada sindical, hombres, mujeres, jóvenes, y también un saludo muy grande a todo ese equipo tan intenso de trabajo que hizo el gobierno nacional en cabeza de la viceministra, de las jóvenes y los jóvenes que están representando los ministerios en sus diferentes áreas. Al ministro de Salud decirle, señor ministro, tiene en el secretario general una persona que logra y hace tarea y que sé que le vamos a cumplir a los trabajadores de mi sector, digo mi sector en general, país, el sector salud. Sinceros agradecimientos y a ustedes periodistas, siempre piensen que el movimiento sindical lleva una bandera de país y lleva un mensaje de solidaridad social en reconocimiento de los derechos laborales. Finalmente, Ítalo Cardona, quien es el coordinador para Colombia de la Organización Internacional para el Trabajo, la OIT, destacó este acuerdo, aseguró que es fundamental sobre todo para este tema y la importancia que tiene el fortalecimiento del diálogo social. Esto dijo al respecto. Las mejores noticias, las buenas noticias en el mundo del trabajo generalmente vienen antecedidas de un proceso de diálogo social, un proceso donde se construyen unos acuerdos, unos acuerdos de buena fe que efectivamente buscan mejorar no solo las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también el funcionamiento de toda la administración pública. Creo que esta es la celebración, la firma de este acuerdo, el anuncio de este acuerdo es una muy buena noticia, no solamente para los trabajadores del sector público, para por supuesto el gobierno, las organizaciones sindicales, sino que también es una buena noticia para el país en donde se fortalece, obviamente, la importancia del diálogo social y donde se manifiesta, obviamente, también que con diálogo social podemos seguir adelante. Los Deportes, en Noticias Casa de Nariño en Lima. Pues la noticia deportiva del momento se registró muy temprano aquí en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, con el reconocimiento a nuestros deportistas olímpicos. Carlos Fernando. No importó el frío, ni la lluvia, que fue mucho, ¿no, Elena? Así es. Ni la lluvia. Estuve de primera mano sintiendo el frío, pero también la emoción de exaltar a todos nuestros deportistas que vinieron hoy a la Casa de Nariño y más que mereció ese reconocimiento. La calidez estuvo justamente en el reconocimiento de todos los colombianos a la labor que han adelantado, que adelantaron mejor nuestros atletas, los representantes de Colombia, el Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos y justamente allí en la Plaza de Armas pues se hizo el reconocimiento, no solamente con la entrega de la medalla Fe en la Causa, que es del Ejército Nacional, allí vemos al comandante del Ejército General Zapateiro. A los héroes, ¿no? A los héroes, considerados como héroes. La Cámara de Representantes, la Comisión Séptima, aquí está... Entregó los diplomas. ...comericista Jenny Berarias entregando los diplomas de la comisión que se encarga de los temas deportivos a todos los deportistas de la Comisión Séptima, exactamente, de la Cámara y del Senado. En esta ocasión, pues por la Cámara de Representantes. Correcto. Y lo más importante, el plato fuerte, la Cruz de Boyacá, la condecoración que creó Libertador Simón Bolívar para lo más destacado de nuestro país, desde la época del Libertador. Así lo reconoció para los cuatro medallistas, los cinco, en realidad, Mariana Pajón no estuvo presente, pero se le envió un mensaje muy especial. Así que miremos las imágenes, los invito a mirar las imágenes que ha preparado nuestra producción aquí en Casa de Nariño en línea. Con lo más emotivo de este homenaje de la entrega de las medallas, fe en la causa, la Cruz de Boyacá, los diplomas y el reconocimiento económico, porque los medallistas ganaron también un reconocimiento importante económico. El presidente Iván Duque, Slobodan, Dalian y seguidores, resaltó la resiliencia y la capacidad de adaptación de nuestros atletas colombianos y consideró que su participación en los Juegos Olímpicos fue un triunfo. Por eso consideró que las críticas que se han escuchado, en algunos lados, no muchos, mejor, al desempeño del equipo nacional, parten del desconocimiento. Escuchemos al jefe de Estado cuando hace claridad en este tema. Muchos de los que juzgan a priori no saben lo siguiente, que dadas las circunstancias de la pandemia y las dificultades de entrenamiento y los retos que tuvieron que enfrentarse en muchas disciplinas, Colombia llegó a estos Juegos Olímpicos de Tokio con una delegación más reducida de la que tuvimos en Río, inclusive más reducida de la que tuvimos en Londres. Y aún así, nosotros logramos esa gran representación y por eso yo quiero hacer el reconocimiento a todo el equipo olímpico de Colombia, porque mostraron que con menos deportistas en una situación tan adversa, lograron una representación medida, no solamente en medallas y en diplomas, sino en el aplauso de la comunidad deportiva internacional. Esa es la demostración de la tenacidad que tienen todos ustedes. El presidente Duque también expresó e hizo extensivo este saludo de todos los colombianos a nuestros medallistas en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hablamos de Mariana Pajón, del mago Carlos Ramírez en BMX, de Luis Javier Mosquera en Pesas, lo mismo que Anthony Zambrano en la velocidad de los 400 metros y a la marchista Sandra Lorena Arenas. Este es el mensaje de felicitación del presidente Duque a nuestros medallistas. Y Anthony ha marcado un antes y un después del atletismo en nuestro país masculino en la representación en los Juegos Olímpicos. Es la primera vez que una representación masculina en atletismo tiene una medalla olímpica y estoy seguro que no será la última. Son miles de niños en todo el país, Anthony, que están inspirados por lo que has hecho, que seguirán inspirándose, viéndote correr, y queremos que tú sigas siendo ese símbolo también para la juventud de nuestro país. Sandra Lorena también tuvo algo titánico y es en una de las pruebas quizás más exigentes y más complejas. También le trae a nuestro país por primera vez una medalla olímpica en su disciplina. Carlos, como le digo yo a Charly Ramírez, Carlos es también un símbolo del BMX. Y gracias a lo que él está haciendo y gracias a la promoción de tener más pistas en el país, estoy seguro también que serán miles de jóvenes y niños los que seguirán esa senda, ese ejemplo, y que se motivarán también para traerle a nuestro país muchísimos logros. Lucho Mosquera también ha sido otro símbolo muy especial para nosotros, un símbolo de resiliencia, de trabajo dinámico, de entrenamiento, y cada uno de ellos que está hoy con nosotros está en nuestros corazones. Y por supuesto, quiero también en la distancia rendir un homenaje a Mariana Pajón, que también estuvo con nosotros aquí en la Casa de Nariño, estuvo recibiendo el pabellón nacional, estuvo también acompañándonos en los comités asesores del deporte, a ella también mi reconocimiento. Un momento para que el presidente Duque también expresara los logros del gobierno nacional en estos tres años de gestión, especialmente con la creación del Ministerio del Deporte, que hemos insistido tanto, el presupuesto más alto en la historia y la creación de programas como Talentos Colombia, que busque identificar a esos potenciales campeones, a los campeones de Colombia en el futuro, y que seguramente le darán muchas medallas al país en materia de Juegos Olímpicos, como en Mundiales. Y querida Catherine, queridos deportistas, entrenadores y doctor Solano, a mí me emociona también que hoy los estemos recibiendo en la casa de todos los colombianos, para expresarles nuestra gratitud por lo que hicieron en Tokio. Pero también decirles que hay una satisfacción grande en estos tres años de gobierno. Yo tuve la oportunidad de hablar con muchos de ustedes durante una larga campaña presidencial y yo me comprometía que nuestro gobierno nacería el Ministerio del Deporte. Ese ministerio nació en nuestro gobierno. Nació y ya se proyecta cada vez con más fuerza y con más vigor. Quiero agradecer a los miembros del Congreso que trabajaron en ese gran anhelo. Pero le dijimos también con mucha claridad al país que el ministerio tenía que surgir sin que fuera una especie de nueva isla burocrática. Que se mantuviera liviano desde el punto de vista administrativo y que usara los recursos para la formación deportiva de alto rendimiento y también la de deporte para la convivencia. Por eso logramos también el presupuesto más alto que ha tenido el deporte y hemos logrado aumentar las inversiones en infraestructura que esperamos con el ministro Herrera entregar más de 200 infraestructuras deportivas de aquí al 7 de agosto del año 2022 para que en la Colombia profunda, para que en las distintas regiones sean los jóvenes los que tengan esa infraestructura para seguir sus pasos y sus sueños. Ahí también el compromiso nuestro es indeclinable. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que no. El presidente también reconoció que esa deuda histórica, esa brecha gigante en la atención al deporte pues lleva mucho tiempo en Colombia, lleva muchas décadas en el país, pero estos esfuerzos justamente se hacen para cerrar esa brecha y para que el sector deporte en Colombia tenga un mayor impulso y una mayor proyección. Este esfuerzo no es un esfuerzo ni un triunfo personal del presidente Duque o del gobierno. Es un triunfo colectivo, es un triunfo con nuestros deportistas y este ministerio es de ustedes, es de los deportistas de Colombia. Y le he pedido al ministro Guillermo Herrera que trabaje con todas las federaciones, pero con todos nuestros atletas, para que sigamos fortaleciendo una y cada una de nuestras políticas, para que de cara a las próximas gestas olímpicas, de cara a los panamericanos, a los bolivarianos, a los panamericanos junior, a los Juegos Paralímpicos que en este momento se desarrollan y donde también están nuestros héroes, que seamos cada vez mejores. Y yo quiero cerrar diciéndoles esto a nuestros deportistas. Yo sé que hay unas deudas históricas con el deporte en Colombia. Hay deudas en infraestructura, en atención, pero las estamos cerrando. Y yo quiero también decir que una de las frustraciones más grandes que han tenido los deportistas muchas veces en el distinto lugar del territorio es que la infraestructura deportiva termina convertida en elefantes blancos o no las terminan o alguien le mete la mano. Y aquí nuestra consigna es muy clara. Este ministerio y la infraestructura deportiva es para los deportistas y no para los contratistas. Y serán ustedes, los deportistas, los que más nos ayuden a escrutar la efectividad de cada peso invertido. Y no nos podíamos ir sin dos noticias que anunció el presidente. La primera, que se van a construir o se va a hacer todo el proceso para construir 10 centros de alto rendimiento que se suman a los dos actuales en un plazo de cinco años. Pero se va a dejar toda la estructura y por supuesto la financiación para desarrollar estos 10 centros de alto rendimiento en Colombia. Y la segunda noticia la entregó el ministro Herrera en contacto con los colegas de los medios de comunicación que estuvieron presentes en esta ceremonia de homenaje. Que se va a buscar en el Congreso más platica, más recursos, más presupuesto para el año entrante. Como le dijo el presidente Duque, la prioridad es cerrar brechas. Y para cerrar brechas estamos asignando el presupuesto más grande en la historia del deporte que va a superar los dos billones de pesos en este cuatrienio. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso debatiendo el presupuesto del próximo año que espero yo con la ayuda del Ministerio de Hacienda y del Congreso pueda superar incluso el que tenemos este año. y vamos a enfocarnos en varias prioridades. Obviamente, la atención a los atletas. Creo que con el presidente del Comité Olímpico colombiano tendremos que revisar el informe de lo que ha sido este ciclo olímpico para presentar antes de que finalice este año cuál va a ser el plan de activación y de apoyo y formación y obviamente preparación de los deportistas de Miras a París 2024. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Liliana González quien habló con los deportistas quienes también exaltaron al gobierno nacional por el apoyo que le dan a todos los deportistas de nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Los saludo desde la Plaza de Armas de Casa de Nariño donde hoy el presidente Iván Duque exaltó a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Alrededor de unos 27 deportistas fueron homenajeados y en esta oportunidad ellos nos hablan sobre la importancia de los aportes del gobierno nacional en el deporte. Es algo muy bacano que está apoyando niños está apoyando proyectos para sacar jóvenes campeones pero obviamente muchos más recursos para impulsar esa juventud a que sueñe en grande que logre sus metas sus sueños y sigan dando la alegría del país. Hoy día tenemos un presente muy lindo en el deporte y necesitamos garantizar el futuro del deporte colombiano y creo que es muy importante invertir en los procesos de crecimiento del deporte. De ahí es donde proviene todo lo que Colombia en un futuro puede tener a los futuros medallistas a los futuros deportistas de Colombia entonces de verdad que es muy chévere esto y espero que de verdad apoyen muchos más y qué bueno que también es mi modalidad ya que hay una falencia en ello pero se puede hacer se pueden hacer grandes cosas y bueno vamos por un buen camino. Si te garantizo que Colombia está lleno de muchos talentos y como te reitero si seguimos con el gran apoyo podrán salir personas con mejores resultados que los que yo pude aportar al desarrollo del deporte colombiano. Los invito a que hagan deporte que a los padres que lleguen a sus hijos a hacer deporte no importa la modalidad o el deporte que ellos quieran que los dejen a hacer deporte porque de verdad que esto les cambia la vida. Sueñen en grande que muchos de nosotros hemos demostrado que los sueños sí se hacen realidad que sigan trabajando que sigan luchando que van a tener un gobierno que nos va a estar apoyando y con eso nosotros demostramos que no hay sueño que no tenga límite y que siempre se puede lograr. Como a nosotros nos han dado garantías para que estemos aquí para que logremos darle esa alegría a más de 50 millones de colombianos y que por qué no lo pueden deshacer ustedes así que denla toda sueñen en grande y ojalá nos veamos pronto. Finalmente es importante mencionar que en esta ceremonia los deportistas tuvieron un reconocimiento por parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes así como del Ejército Nacional y del Gobierno Nacional. Asimismo se entregaron unos incentivos a los deportistas y entrenadores por su esfuerzo y dedicación. Esto es todo informó para Casa de Nariño en línea Liliana González. Liliana muchísimas gracias por su informe y veíamos todos los deportistas de nuestro país que dejaron en alto el nombre de Colombia en los Olímpicos de Tokio 2020. En segundas noticias del Plan Nacional de Vacunación importante pronunciamiento del jefe de Estado. La salud en Noticias Casa de Nariño en línea. Y el presidente de la República como decimos Iván Duque Márquez hizo un nuevo llamado a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes para que se vacunen. Sí señor, hay que poner el brazo para que se vacunen. De 20 a 24 estamos en esa etapa. Estamos en una etapa muy temprana de que ya casi toda la población nacional un gran porcentaje puede acceder a la vacunación. Es decir, el que aún sigue sin vacunarse es porque no ha querido acceder al Plan Nacional. Y es importante reducir la letalidad del virus, del coronavirus. El presidente hizo esta declaración precisamente al término de este homenaje que se hizo a los deportistas olímpicos, habló con los medios de comunicación e hizo también un anuncio bien importante y ese obviamente hizo una comparación Carlos Fernando a lo que está pasando con otras variantes del coronavirus sobre todo la delta en otros países y hizo un llamado o alertó de que nos tenemos que poner las pilas con la vacunación con el autocuidado con los protocolos de bioseguridad porque podría haber un nuevo pico. Un cuarto pico. Que vendría muy pronto en cerca de dos meses en octubre podría generarse un nuevo pico si no estamos alertas y siguiendo todas las indicaciones que siempre nos han dado. Así es, aquí está la declaración del presidente Iván Duque. Hemos venido teniendo conversaciones con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de Salud y sin lugar a dudas como esta enfermedad sigue existiendo en el mundo claro que hay riesgos de tener un cuarto pico y un quinto y un sexto si uno quiere pero la manera de uno reducirle a esos picos la letalidad la fatalidad es vacunándonos masivamente. Ya es mucho lo que se ha logrado y por eso la invitación es a que todos los jóvenes salgan a vacunarse de conformidad con los grupos letarios que tenemos. Eso nos puede ayudar a prevenir letalidad o severidad de un pico que puede presentarse a finales de octubre o a comienzos de noviembre. ¿Cómo lo evitamos? Con la vacunación y con la prevención. Tapabocas, distanciamiento, no aglomeración y muchísima responsabilidad. Hoy estamos viendo que avanza la vacunación masiva y la reactivación segura. ¿Cómo las preservamos? Con nuestra propia responsabilidad. Noticias del Plan Nacional de Vacunación y de los arribos de las dosis de las vacunas que sigue arribando, llegando al país en las últimas horas. Colombia ha recibido 372.060 nuevas dosis de Pfizer a través del acuerdo bilateral. Y a las 2 de la tarde llegan 163.200 de AstraZeneca a través del mecanismo bilateral. Cada semana, toda la semana, los miércoles, los jueves, los viernes, los fines de semana, siguen los arribos de las dosis para que los colombianos se sigan vacunando contra el COVID-19. Manuel Aprieto nos amplía los detalles de este nuevo lote de Pfizer. Colombia recibió en las últimas horas un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer que fueron adquiridas a través del acuerdo bilateral con esa casa farmacéutica. Se trata de 372.060 dosis que arribaron al país y se destinarán para primeras nuevas dosis de la población mayor de 20 años y para completar esquemas de vacunación de quienes recibieron su primera inmunización con este laboratorio. En total, Colombia ha recibido 38.050.364 dosis de todos los laboratorios, incluyendo 2,5 millones adquiridas por el sector privado y 6 millones que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos. El Ministerio de Salud reiteró el llamado a los mayores de 20 años que ya se encuentran habilitados para recibir la vacuna a que asistan a los puntos de vacunación. A la fecha, han arribado en total 13 millones 253 mil 760 dosis de Pfizer, de las cuales 12 millones 43 mil 980 son de acuerdo bilateral y 1 millón 209 mil 780 del mecanismo COVAX. En línea con esto veamos un trino del Ministerio de Salud justamente sobre el Plan Nacional de Vacunación. Vemos la cuenta oficial del Ministerio de Salud que dice lo siguiente, lo que debe saber de las vacunas, qué población menor de 18 años se puede vacunar contra la COVID-19 en Colombia y vemos justamente ahí la gráfica, compañeros, de todas las poblaciones que pueden acceder ya a ese Plan Nacional de Vacunación, personas entre 12 y 17 años con comorbilidades deben presentar certificado médico, personas entre 12 y 17 años de edad sin comorbilidades cuando se dé apertura a este grupo en la etapa 5 en la que estamos y recuerda que los niños menores de 12 años todavía no podrán vacunarse, las farmacéuticas aún se encuentran realizando ensayos clínicos para ver cómo funcionan las vacunas en esta población y sin los espejuelos me leyó usted hágame el favor estos ojos de esloboan yo le voy a dejar así general porque de 12 a 17 ya se pueden vacunar menores de 12 años no se puede señores aún no y bueno esta información en la cuenta oficial del Ministerio de Salud para que sepan esos menores de edad que ya pueden acceder también al Plan Nacional de Vacunación hacemos una actualización de noticias aquí en Casa de Nariño en línea Colombia recibió 372.060 dosis de Pfizer para seguir fortaleciendo el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 el gobierno extradita hoy a Estados Unidos a alias Choncha y alias Henry cabecillas del grupo terrorista ELN y quienes son requeridos por el delito de narcotráfico el presidente Duque agradece el respaldo de la Unión Europea a la política de paz con legalidad y también el visto bueno de Naciones Unidas a la agenda social y desarrollo del gobierno Casa de Nariño en línea hacemos una pausa y en segundos noticias importantes sobre la extradición de cabecillas del ELN a los Estados Unidos como veíamos en nuestros titulares el presidente Duque también habló sobre la propuesta se pronunció sobre un comando una especie de grupo de búsqueda para combatir supuestamente la propuesta criminales migrantes en segundo la respuesta del presidente también vamos a saludar a nuestros seguidores a esta hora ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea mi vida no tiene precio ni marca ni color ni condiciones por eso yo ya me vacuné con Pfizer con Sinovac con Janssen con AstraZeneca con Moderna porque todas son seguras y efectivas porque no dejo que los rumores me engañen porque no discrimino vacúnate tú también vacúnate tú también Gobierno de Colombia ¿Has oído hablar de los superalimentos? son esos productos de propiedades extraordinarias y ¿sabes lo mejor? hay un superalimento que siempre ha estado contigo y que puedes consumir muchas veces al día ¿en serio? ¿cuál es? es la leche y sus derivados super ya está en mi nevera es fácil de conseguir y lo podemos comer de mil maneras y cuando la tomas apoyas el campo y es rico y es delicioso la leche y sus derivados son un superalimento pero en Colombia no los consumimos lo suficiente ¿qué? por eso desde ahora puedes hacer lo que recomiendan los expertos come cinco veces al día cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano para recibir todos sus beneficios proteína que ayuda a crecer y fortalecer los músculos energía para estar más activos todo el día y calcio que ayuda a desarrollar y mantener los huesos y dientes sanos leche, leche en polvo yogur, queso incluyen más lácteos en tus preparaciones favoritas la leche y sus derivados son un superalimento puedes incluirlos en todas tus comidas es un hecho le cumplimos a Colombia y a 200 mil jóvenes que recibieron educación gratuita durante los últimos tres años con el programa generación E esto no es solo una cifra son 200 mil oportunidades para nuestros jóvenes gobierno de Colombia es un hecho le cumplimos a Colombia y a las familias que más han sufrido la violencia con una inversión de 7,4 billones de pesos en sus programas de desarrollo con enfoque territorial esto no es solo una cifra se traduce en miles de familias que hoy tienen la oportunidad de salir adelante gobierno de Colombia el trino del día y el trino del día lo tiene el presidente de la república Iván Duque Márquez más temprano en su red social a través de Twitter dijo lo siguiente escribió lo siguiente es con hechos que seguimos demostrando que el que le hace la paga hoy serán extraditados a Estados Unidos alias Choncha y alias Henry dos cabecillas del grupo terrorista ELN requeridos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir estos señores ya están en el avión ya se fueron para los Estados Unidos si señor en este hilo el presidente indicó que los delincuentes son solicitados en extradición o fueron solicitados en extradición por la corte distrital sur del estado de Texas y cuentan con circular roja Interpol por el cobarde atentado terrorista a la escuela de cadetes de la policía general Francisco de Paula Santander en enero 2019 en el que murieron 22 estudiantes 22 cadetes que estaban haciendo su carrera su vida en la policía perdieron la vida infortunadamente en este cobarde atentado en segundos vamos a ampliar esta noticia con nuestro compañero Pablo Moreno sobre este importante anuncio del presidente de la república del gobierno nacional sobre la extradición de estos dos hombres de alias Choncha que ya se fueron en un avión para los Estados Unidos creo que ya tenemos la aliena Pablo Moreno es lo van usted lo ha dicho esta extradición que se genera a esta hora del día por parte del gobierno nacional extradición de estos dos cabecillos del ELN para ampliar esta información saludamos a esta hora a nuestro compañero de casa de Nariño en línea Pablo Moreno que nos tiene más detalles de todo el productorio delictivo de estos dos personajes Pablo muy buenas tardes adelante con toda la información muy buenas tardes a todos los compañeros en la mesa del trabajo pues así es en medio de un fuerte operativo de seguridad fueron trasladados esta madrugada desde su sitio de reclusión hacia la base antinarcóticos de la policía nacional para ser extraditados hacia Estados Unidos alias Choncha y alias Henry ellos integrantes del ELN y quienes habrían hecho parte del frente nororiental de esta agrupación en el área del Magdalena al respecto se pronunció el ministro de justicia el gobierno nacional autorizó el envío en extradición hacia los Estados Unidos de los señalados integrantes del ELN Henry Trigo Celón y Yadmid Picón Rodríguez alias Chonta quienes son requeridos por la justicia norteamericana para que respondan por delitos relacionados por narcotráfico estas personas fueron entregadas a delegados de la justicia estadounidense y están siendo llevados para presentarlos ante las autoridades requerentes en el caso de Yadmid Picón quien es relacionado como cabecilla financiero del frente nororiental del ELN en el Magdalena lo requiere la corte del distrito sur de Texas mientras que Henry Trigos encargado del almacenamiento y distribución de drogas en el norte de Santander es solicitado por la corte del distrito este de Texas el expediente de un cuarto miembro del ELN pedido en extradición Franco Ruiz presunto enlace del narcotráfico del frente Manuel Vázquez Castaño del ELN se encuentra en estudio de la sala penal de la honorable corte suprema de justicia estos casos se configuran en las primeras extradiciones de miembros del ejército de liberación nacional ELN recordemos que alias choncha fue capturado con fines de extradición en septiembre del año 2020 en Tierra Cuesta Santander así mismo Henry él también en septiembre del mismo año en Magangue Bolívar dentro del grupo de extraditados está el primo de alias Otoniel cabecilla del clan del Golfo se trata de alias el flaco quien fue capturado en Honduras y es requerido por la corte del distrito sur de Florida por los delitos de narcotráfico finalmente les contamos que en los próximos días una vez se recupere de COVID-19 será extraditado alias Gabriel quien conformó el Frente Nororiental del ELN y ha requerido por tráfico de estupefacientes esta es toda la información que se registra a esta hora informó para Casa de Nariño en línea Pablo Moreno Pablo muchísimas gracias por todos los detalles sobre el prontuario delictivo de alias Henry y alias Chocha Casa de Nariño en línea Gobierno de Colombia el futuro es de todos Noticia del día el presidente de la república Iván Duque Márquez habló sobre con los medios de comunicación desestimando la propuesta de crear un comando Carlos Fernando para combatir a criminales migrantes si señor una propuesta una iniciativa que partió de la administración distrital de Bogotá de crear en forma conjunta acciones un comando especializado que estuviera atento a hacer el desarrollo el seguimiento y el control a esas llamadas bandas de criminales y de foráneos que están en la ciudad y también Migración Colombia entregó un parte de los ciudadanos venezolanos que se han inscrito en el Estatuto de Protección de Temporal la información don Johan Rendón muy buenas tardes como siempre bienvenido señores gracias muy buenas tardes en efecto vamos a hablar de los dos temas lo que ha dicho sobre el particular el presidente Iván Duque y también el reporte parcial que entrega sobre los avances en el desarrollo del Estatuto Temporal Migratorio del que habló el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa pero les parece si empezamos por lo que ha dicho conversando con los colegas de los medios de comunicación el presidente Iván Duque quien ha rechazado hablar de delincuencia migrante habló también de los alcances que tiene el Estatuto Migratorio puesto en marcha por el gobierno colombiano y ha sido eso sí muy contundente en decir que toda persona migrante que habita en territorio colombiano y vaya en contra de las leyes de nuestro país será expulsado del territorio aquí el presidente Iván Duque yo creo lo siguiente primero uno no puede llamar a ciertas formas de delincuencia delincuencia migrante eso no es preciso nosotros tenemos claro en Colombia dos cosas uno que hemos puesto en marcha una política migratoria fraterna para darle un estatus de protección temporal acerca de 1.8 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro país para que sirve también ese estatus para que tengamos antecedentes para que tengamos la posibilidad de identificar en caso de que alguno de ellos vaya en contra de la justicia colombiana pero también quiero ser muy claro extranjero migrante que está en Colombia que viole la ley colombiana pues será expulsado de nuestro país y si tiene además estatus migratorio pues será procesado también en las instancias judiciales pero a partir de ahí es que uno no puede decir que se crea un comando específico para enfrentar delincuencia de migrantes la labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes sean nacionales o extranjeros por eso no se puede hacer una segmentación y lo que nosotros seguiremos avanzando es una política fraterna pero también una política de cero tolerancia con cualquier conducta contraria a la ley por parte de un extranjero de un migrante o de un refugiado en nuestro país esto que dice el presidente es muy importante la labor de las autoridades es perseguir a los el delito ya sea cometido por ciudadanos colombianos o por extranjeros es así de simple no hay nacionalidad en el delito y no puede como dice no debe haber una segmentación no eso es lo peligroso y no puede ser así envía envía un mensaje el presidente Duque sobre ese tema asegurando que se continúa con la política del amor sus palabras textuales es decir haciendo referencia a la política fraterna de acoger a aquellos compañeros o compatriotas más bien quise decir venezolanos que han llegado a nuestro país pero sin que eso signifique dejar de perseguir a quienes siendo o no venezolanos colombianos o de cualquier otra nacionalidad si lleguen a delinquir al país pues la justicia los tendrá que perseguir como debe ser bueno vamos a escuchar también y a ver al director de migración colombia hablando sobre los avances del estatuto migratorio temporal que ha puesto en marcha este gobierno y que ha sido reconocido por la comunidad internacional hay muy buenas cifras ya lo van a ver ustedes al doctor juan francisco espinoza hablando de más de un millón de migrantes venezolanos que se han acogido ya y que andan ya en todo el proceso de recolección de requisitos para hacer parte del estatuto migratorio que avanza a buena marcha en el país podemos confirmar que en este momento ya son más de un millón ciento ochenta y cuatro mil hermanos venezolanos que han efectuado su proceso de obtención de usuario en el estatuto temporal sobre uno punto siete millones iniciales han cargado sus documentos de manera satisfactoria más de un millón ciento veintiséis mil muy importante hemos sobrepasado un millón setenta mil encuestas socioeconómicas lo cual quiere decir que ya el país cuenta con una caracterización de inclusión para apoyo a un millón setenta mil personas que incluye menores de edad el veintidós por ciento de la migración venezolana son menores de edad que hay que apoyar hay que cobijar y por último ya en este momento estamos llegando a las novecientas cincuenta mil agendas que empiezan en menos de quince días a partir del primero de septiembre fase presencial del estatuto temporal en donde habrá toma de fotografía recepción de huellas para proceder al otorgamiento del documento que los acredita en colombia como una gran autopista para acceder al sistema de salud al sistema de educación a la inclusión financiera y poder salir hacia adelante así en su vida de manera pues que el estatuto continúa siendo la gran autopista de la oportunidad bajo una política migratoria fraterna liderada por el presidente Iván Duque comenta allí una cifra muy interesante un dato no menor el director de migración colombia sobre el avance del estatuto temporal migratorio el 22% de los ciudadanos venezolanos que están en territorio colombiano son menores de edad y eso refleja la importancia de ese estatuto migratorio porque atender a un 22% de ciudadanía infantil es darles educación y brindarles garantías de salud en el país es toda una política de gobierno muchas gracias a Johan por estar aquí en casa de Nariño Pacto Colombia con las juventudes El Pacto Colombia con las juventudes se nutrió de las propuestas de los miles de jóvenes que participaron en esas mesas de escucha activa a lo largo y ancho del territorio nacional y que con ese aporte se logró configurar el documento que fue sancionado o firmado por el presidente Duque la semana pasada el viernes pasado en Pereira un documento COMPES es decir la plata la proyección la inversión de recursos por más de 33,5 billones de pesos para financiar todas estas propuestas y la política dedicada a los jóvenes del país esta tarde aquí en la casa de Nariño se va a hacer el conversatorio del jefe de estado con jóvenes de Bogotá de la capital del país y el lanzamiento de una app de una aplicación para los jóvenes de Colombia y para los jóvenes de nuestra nación saludamos a Natalia Dávila a quien le presentamos las buenas tardes y por supuesto que nos cuente todo lo que está pasando y lo que ha pasado con el pacto Colombia con las juventudes Natalia muy buenas tardes es lo bodán Carlos Fernando y Daliana buenas tardes pues en efecto sobre las 4 de la tarde el presidente Iván Duque participará de un conversatorio con más de 120 jóvenes aquí en la capital del país este evento se llevará a cabo en la plaza de armas de la casa de Nariño esto para continuar con las conversaciones en el marco de los consejos municipales y locales de juventud es importante recordar que 6 jóvenes de los 120 que participarán en este conversatorio intervendrán para dar a conocer la importancia que hay de estos mecanismos de participación pero a su vez el presidente Iván Duque Márquez también hará el lanzamiento de la app de jóvenes denominada joven elige joven esta aplicación tendrá como objetivo que los jóvenes entre 14 y 28 años tengan la posibilidad de tener contacto directo con la persona que van a elegir su afiliación política y también las propuestas que pueda llegar a tener este candidato es importante recordar que esta aplicación tendrá vigencia a partir del 13 de septiembre y se podrá descargar en cualquier sistema Android y también iOS por supuesto nosotros estaremos pendientes sobre los resultados de este conversatorio por parte del presidente Iván Duque con los jóvenes sobre las 4 de la tarde aquí en la capital del país importante también recordar que para esta jornada participará la alcaldesa de Bogotá Claudia López también el consejero presidencial para la juventud Juan Sebastián Arango también participará la directora del ICBF Lina Arbeláez y por supuesto también el registrador nacional quien hará el lanzamiento puntual oficial de esta app para los jóvenes es por el momento la información que registramos desde la casa de Nariño continúen ustedes con más noticias en casa de Nariño en línea gracias Natalia Dávila con toda la información del pacto Colombia con las juventudes ya vienen las noticias económicas aquí en casa de Nariño en línea la economía en noticias casa de Nariño en línea en noticias económicas la vicepresidenta y ministra de relaciones exteriores Marta Lucía Ramírez destacó el auge de la construcción que aportó de manera relevante al crecimiento económico de nuestro país asimismo la inclusión que ha tenido este sector con las mujeres nos informa Paola Beltrán la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez destacó el auge de la construcción en el país e hizo un reconocimiento al aporte en empleos e inclusión que ha hecho este sector en la reactivación económica nos encontramos en un momento muy propicio para que la reactivación y el bienestar que genera el sector de la construcción realmente llegue hacia la base de la sociedad ya me refería a esas cifras del crecimiento registradas en el día de ayer y sabemos obviamente que nuestro país tiene el gran desafío de seguir creciendo a un ritmo muy acelerado porque acá también tenemos que reconocer el empobrecimiento del país ha sido muy grande como en el mundo entero por cuenta de esta pandemia la alta funcionaria destacó el compromiso que ha tenido el sector de la construcción con la inclusión de las mujeres tenemos que involucrar a las mujeres en el sector de la construcción y que mejor realmente que un proceso como el que estamos siguiendo cada vez una mayor formación el trabajo que se hizo en nuestros pactos en este catálogo de cualificaciones también nos va a permitir formar mejor a las mujeres para que las que están en los trabajos básicos del sector lo hagan con gran calidad finalmente se debe destacar que este sector de la construcción ha generado más de un millón de puestos de trabajo en medio de la crisis derivada por la pandemia y otra noticia económica la tiene Ecopetrol Carlos Fernanda sí señor Ecopetrol nuestra empresa de energía anuncia que también hace parte de la reactivación económica segura del país porque hará inversiones en lo que resta de este año 2021 por más de 255 mil millones de pesos completando inversiones en el tema social en cinco áreas que vamos a detallar en algunos segundos por más de 400 mil millones de pesos la vicepresidenta de desarrollo sostenible de Ecopetrol Diana Patricia Escobar nos cuenta los detalles de esta millonaria inversión en los programas de inversión social del gobierno nacional en el grupo Ecopetrol estamos comprometidos con la reactivación económica del país y con mejorar la calidad de vida de las comunidades de nuestras áreas de influencia para esto hemos previsto inversiones por 405 mil millones de pesos durante 2021 de los cuales ya hemos invertido 150 mil millones en iniciativas proyectos y programas sociales ambientales y de relacionamiento y estimamos invertir 255 mil millones más en lo que resta de este año en el primer semestre de 2021 llegamos con planes de inversión estratégica y obligatoria a 41 mil personas y antes de finalizar el año beneficiaremos a más de 329 mil colombianos mediante nuestras cinco líneas de inversión educación deporte y salud desarrollo rural inclusivo emprendimiento y desarrollo empresarial acceso a servicios públicos de agua potable energía y gas e infraestructura pública y comunitaria estamos mejorando la calidad de vida y generando oportunidades de progreso en esta inversión están incluidos seis proyectos de los PDET en los municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial que fueron afectados por la violencia y se hará foco en 14 departamentos norte de Santander Santander Huila Putumayo Meta Atlántico Magdalena Cesar Tolima Cundinamarca Arauca Casanare Bolívar y Guajira entre los más destacados que van a recibir esta importante inversión de Ecopetrol de otro lado los indicadores económicos para esta jornada del jueves 19 de agosto comenzamos con el precio del dólar la tasa representativa del mercado se ubica en 3.861 con 33 centavos por el lado de la divisa europea vemos un precio de 4.499 con 91 centavos la referencia de petróleo WTI se cotiza en 64 dólares con 54 centavos y para terminar vemos que el café se sostiene con los 2 dólares con 30 centavos y nos vamos de una vez con noticias de nuestras regiones aquí en Casa de Nariño Noticia de nuestras regiones el presidente de la República Iván Duque Márquez estará mañana en la ciudad de Barranquilla va a hacer importantes anuncios va a anunciar o mejor lanzar la estrategia de innovación para la gente también va a anunciar importantes en recursos de las regalías precisamente para esta estrategia de innovación y también va a anunciar o va a cerrar un proyecto importante en materia de infraestructura la ruta Caribe 2 vamos a Barranquilla la capital del departamento del Atlántico saludamos a esta hora a Zajira Iglesias Zajira muy buenas tardes adelante con la información muy buenas tardes compañeros de Casa de Nariño en Línea y televidentes los saludo desde la ciudad de Barranquilla porque grandes noticias hay para este departamento del Atlántico y su capital pues el mandatario de los colombianos después de cumplir con su agenda de trabajo en el departamento de Bolívar llega el día de mañana viernes a esta ciudad precisamente para cumplir con una agenda de trabajo en la que están enfocados tres eventos fundamentales uno de estos es la firma protocolaria de la aplicación de la concepción autopista ruta Caribe 2 que beneficia tanto el departamento de Bolívar como el departamento del Atlántico en donde se verán beneficiado más de dos millones de habitantes y municipios provenientes de este territorio adicionalmente se generarán más de cuatro mil empleos directos y una inversión de cuatro punto tres billones de pesos adicional a este evento también pues estará acompañado del ministro de ciencia y tecnología y la gobernadora del Atlántico para precisamente desde el tubo de cristal dar a conocer la estrategia innovación para la gente una inversión de más de tres mil millones de pesos en 75 proyectos que se están contemplando en este territorio y que ayudarán a la realidad de la economía de la región del departamento de la región en estos departamentos pues posteriormente y finalmente pues el mandatario de los colombianos dará a conocer la divulgación de la ley de abastecimiento en donde beneficiarán tanto a las embarcaciones marítimas tanto en la costa norte colombiana como en la costa básica esta es la información que registro hasta el momento me despido desde la ciudad de Barranquilla con una temperatura promedio de 25 grados centígrados continúen con más información desde Casa de Nari en línea muchas gracias a Zahir Iglesias desde la capital del Atlántico su ciudad Barranquilla con esta información de lo que será la agenda completa del presidente Iván Duque Márquez mañana allí en la arenosa en Barranquilla con todo este anuncio de diversas obras desarrollo y también hay la divulgación de la ley de abastecimiento ese es otro punto fundamental que habrá mañana en Barranquilla la estrategia de innovación y importantes recursos para precisamente regalías 3 mil millones de pesos siendo Barranquilla una de las biodiversidades ahora si lo dije bien del país que está incluido en este programa del desarrollo del gobierno nacional bueno cambiamos de tema vamos a hablar Manuel Aprieto nos va a presentar información acerca de la entrega que hizo el gobierno de las redes hidrosanitarias para 63 soluciones habitacionales del denominado antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación ubicado en Mutatá en el departamento de Antioquia obras que van a beneficiar a 130 personas y a sus familias son personas que están en proceso de reincorporación Manuela es estupendamente feliz ahora que pusieron la solución de agua y el catarillado sería mejor esto es un tema que si se agradece el esfuerzo que ha hecho AREN es algo muy bueno y lo estamos disfrutando mucho y la idea es ahorrar suficiente agua estas son las voces de reincorporados que residen en el antiguo espacio de capacitación y reincorporación de Mutatá Antioquia y que mejoraron su calidad de vida gracias a la entrega de redes hidrosanitarias por parte del gobierno nacional hoy se está haciendo la entrega de las soluciones de agua para esas 64 soluciones habitacionales de carácter transitorio estas obras incluyeron adecuaciones hidráulicas para el tratamiento de aguas residuales y el suministro de agua potable en cocina baño y lavadero de las soluciones habitacionales transitorias la agencia para la reincorporación y la normalización destacó que gracias al desarrollo de estas redes 20 excombatientes tuvieron una oportunidad laboral ya que aportaron su mano de obra y adelantaron los trabajos requeridos en más noticias de nuestras regiones el SENA Bolívar certifica competencias laborales de 51 voluntarios de la defensa civil 23 jardineros en Cartagena y 21 artesanas de San Jacinto todos los detalles con Sajira Iglesias con el objetivo de dar valor a los conocimientos adquiridos por una persona gracias a su experiencia el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realiza el proceso de certificación por competencias laborales en todo el territorio en esta oportunidad el SENA Regional Bolívar certificó a 51 hombres y mujeres que prestan su servicio de forma voluntaria en la defensa civil de Colombia fueron más de 21 personas de la defensa civil que recibieron la certificación en atención a riesgos que hacemos desde la mesa sectorial de atención a riesgos que se lidera desde el centro de la construcción de la regional Antioquia entre tanto 23 jardineros recibieron certificación en la norma corte césped a la fecha son 153 jardineros los que han recibido certificación en el Bolívar le va a servir en un mañana como una base para trabajar en cualquier empresa que necesite un personal para zonas verdes la acogida siempre ha sido excelente y ahora que me salió ese certificado del SENA super ya todo el mundo pues me felicita asimismo en San Jacinto en este departamento el SENA certificó a 21 artesanas gracias a la alianza realizada con la fundación abriendo puertas y la secretaría de cultura de este municipio quienes deseen certificar sus competencias laborales a través del SENA deben contar con los siguientes requisitos certificado de experiencia de mínimo 6 meses en el campo a certificar y realizar el proceso de inscripción en la página web de la entidad La cultura en Noticias Casa de Nariño en línea y las noticias de la cultura las tiene el ministerio precisamente lanza la versión número 46 del Salón Nacional de Artistas evento que busca generar más de 1.600 1.300 empleos el reporte de Natalia Dávila El municipio de Onda a la orilla del Magdalena fue el escogido para el lanzamiento de la versión 46 del Salón Nacional de Artistas evento que busca la generación de al menos 1.300 oportunidades de empleo sobre oficios asociados a las artes la cultura y el patrimonio y que tendrá una inversión superior a los 9 mil millones de pesos como resultado del aporte del Ministerio de Cultura Cada uno de los artistas que nos acompañará con su arte visual exponen lo mejor del talento colombiano y la importancia de reactivar la cultura y acercar al público con los artistas El evento se llevará a cabo entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 A lo largo de su desarrollo se espera recibir a 800 mil espectadores y tener un importante impacto cultural en las regiones donde se desplegará el evento El salón tiene un eje que son las artes visuales pero pretende dialogar con otras artes y por ese motivo esta expansión va a ser enriquecedora para la gente que se ha tomado como base del salón los artistas los proyectos y así como para los públicos y las comunidades Se espera que sean más de 250 artistas sobre oficios asociados a las artes la cultura y el patrimonio los que participen además de la realización de 20 publicaciones en catálogos Bueno y al cierre en esta emisión de Casa de Nariño en línea en el noticiero del mediodía Taliana ¿Qué dicen nuestros seguidores? Es lo que saludamos a varias personas que nos sintonizan desde diferentes partes del país les recordamos que nos pueden saludar y decir desde qué parte nos están viendo un saludo especial a Carlos Lozada Villabona también a Luis Morales también a Aide Castro a Nelson Giovanni García a Margarita Cardona Aide Castro Esmeralda Franco entre otros televidentes que siempre están muy conectados en todos nuestros noticieros A ellos muchísimas gracias por seguirnos y nos vamos recordamos las redes sociales Carlos Fernando de nuestro noticiero de Casa de Nariño en línea Comenzamos con la página de presidencia la página web www.presidencia.gov.co slash casa-narino con n no con ñ narino-linea en YouTube es Presidencia de la República Colombia el canal de la presidencia en YouTube en Facebook Presidencia de Colombia todo unido y en Twitter arroba infopresidencia las redes sociales de Presidencia de la República La cita como siempre mañana es a las 12 del día con todas las noticias aquí en Casa de Nariño en línea las noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República mañana es viernes buena tarde para ti A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea el futuro es de todos el anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC en Casa de Nariño en Casa de Nariño en Casa de Nariño y en Casa de Nariño en Casa de Nariño en Casa de Nariño